Hola, mi nombre es Alejandra Solamayo. Hola, mi nombre es Milenca Vazquez Salvatierra y somos de la carrera de Bioquímica y Farmacia de Unifrance, Cochabamba. Hoy les presentamos nuestro proyecto Osteomatose. Este proyecto es desarrollado a base de la cáscara de huevo. Es un subproducto que generalmente es desechado. El reto más complicado fue para la extracción de colágeno y calcio, sin perder sus propiedades nutricionales. Nuestro proyecto beneficia en global a todos, pero en especial a las mujeres. La idea de nuestro proyecto se basa en mi mamá. Mi mamá sufre de osteoporosis. Para la elaboración de nuestro proyecto, el primer paso es la molienda de la cáscara de huevo. Esta cáscara de huevo está previamente calentada y desinfectada. El segundo paso es la reacción de esta cáscara de huevo, que contiene principalmente el carbonato de calcio. Vamos a ir añadiendo. Luego vamos a realizar con la filtración. Como se puede observar, esta reacción es positiva, porque se ve el burbujeo. El siguiente paso vamos a realizar con el calentamiento en la estufa. Vamos a poner el azúcar para poder caramelizarlo. Después vamos a añadir agua destilada. Luego vamos a ir removiendo. Como tercer paso tenemos la grenetina, que es previamente hidratada. El siguiente paso, teniendo la grenetina ya hidratada, se agrega a nuestra olla de caramelización. Esto hará que la consistencia de las gomitas sea precisamente esta, de gomitas gomosas. Luego viene lo más importante en el procedimiento, que es la agregación de nuestro principio activo ya filtrado, que es el hidrato de calcio. El siguiente paso es agregar el estabilizante de calor, junto con el conservante, y la vitamina D. Para finalizar, tenemos como principal objetivo ponerle color y sabor a nuestro producto. Entonces se agrega el saborizante y el colorante, a medida de la que se refiera, no echándolo de golpe, sino poco a poco. Una vez finalizado, tenemos el resultado final para poder poner en moldes, ya sea cualquier diseño obtenido. Una vez finalizado el imprimimiento de nuestro producto, vamos a obtener el producto final. Como estudiantes de la carrera de bioquímica y farmacia, las prácticas del laboratorio fueron fundamentales para poder adquirir competencias y poder desarrollar mejor nuestro producto. Estamos muy felices por desarrollar este proyecto, ya que nos ayuda a la prevención de la osteoporosis. Tú también puedes graduarte con experiencia. Aprende haciendo Unifrance. Aprende haciendo Unifrance. Gracias por ver el video.